... ... Natamano, muchas gracias por la entrevista, licenciado. ¿Cuál sería su punto de vista respecto al comentario del presidente actual de su candidato que dice que ya lo tiene? Bueno, en principio, quiero decirle que es un muy mal candidato. Es malísimo. En segundo término, si quiere participar para la presidencia municipal, pues que renuncie, que salga de la presidencia y que se vaya a buscar el consenso de los ciudadanos, porque entonces está parcializando la contienda electoral, que le falta mucho. Y en tercera, pues es hidalguense, yo creo que haría un buen papel en Hidalgo. Y el presidente municipal no tiene por qué empezar a generar un descontrol y no tiene por qué generar una inestabilidad política en el municipio que ya ha tenido mucha. Es un hombre que ha generado una inestabilidad en la gente de Cholula en estos dos años de gobierno. Lo que debe hacer es concentrarse en encontrar soluciones a su gobierno. Y no en andar promoviendo candidatos. Entonces que se dedique, que renuncie, que promueva candidatos, es lo que debe de hacer. Entonces, que se vaya también. ¿Eso qué puede ser reflejo de qué de inseguridad? ¿Reflejo de qué puede ser por parte de él? No, yo creo que eso es una comienda y una posición normal, pero que no la externe tan anticipadamente y que él no tiene por qué decirlo, ¿no? Porque dejaría en un proceso de poca equidad a los demás, ¿no? Entre comillas, poca equidad, porque su partido ni siquiera va a ganar y ni siquiera entra en el ánimo de la gente. Su partidito, que es un movimiento ciudadano. Se ha especulado, se ha rumorado que pudiera ser un candidato a la minigobernatura. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿De quién? Eh, José Iván. Ah, primero que resuelva los problemas de Cholula. Primero que resuelva los grandes problemas que ha generado él. Y después ya que piensen en la gubernatura, yo creo que sería un buen candidato. Claro que sí sería un buen candidato para que quede en último lugar. Exactamente, pero eso sería bueno. Sobre tus aspiraciones a la presidencia municipal de San Pedro de Cholula, ¿qué nos puedes decir? No, que yo estoy trabajando. Estoy trabajando y si los chinotecas dicen y me apoyan, participaré y si no, lo pensé. Gracias. 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 Gracias.